...que no viene de la necesidad, sino que viene de la libertad de expresarse, ¿no? Que yo siempre he tenido el problema de que mi escenario no es fácil. Tienes que ser lo suficientemente abierto como para que de repente pueda sonar una música que no has oído nunca y saberla acompañar. Y eso no es algo que se conocen todos los músicos. Entonces, yo tengo a los músicos divididos entre dos grupos, los músicos y los instrumentistas. Los instrumentistas son los guitarristas, son los bajistas, son los bateristas, son los percusionistas. Y los músicos es todo aquel que de repente llega aquí y con este vaso y un tenedor te sabe hacer música. Y te sabe acompañar, no importa que el instrumento toque o si no toca ningún instrumento. ¿Me entiendes? Y yo siempre trato de acompañarme de músicos así. Músicos que son música, ¿sabes? Independientemente del instrumento que tocan, son música. Gracias. ¿Qué nos puedes adelantar del nuevo disco? Si fuera así una manera como de exprimirlo, ¿qué podría salir? Bueno, cogí a este grupo de locos, que son Ramón Porrinas, sobre Piraña Porrinas, que es su hermano que es tremendo, increíble, no sé, artista. Está Josué con el bajo, está Santi Cañado con trombón, está mi hijo cantando, como colaboración especial. No encontré a mejor artista para este disco, ¿sabes? Está Jesús de Rosario, que es tremendo guitarrista, ¿sabes? Somos un grupo de, ¿sabes? Está Genara Cortés que canta, que es impresionante. Está él, que también canta, que es maravilloso, no sé. Nos metimos todos para el estudio y a locura pura, ¿sabes? Quisimos tener esa tremenda libertad de no dejarnos llevar por a ver qué intención teníamos, ¿no? Simplemente tocamos, y además que el repertorio es muy dispare, ¿eh? Me atreví hasta a cantar por camarón. Soy muy valiente. O sea, esa es una gran sorpresa, este pequeño trabajo. Es una gran sorpresa, la verdad. ¿Tanto para ti como para el que... Sí, así lo creo. Hasta a mí me ha sorprendido, la verdad. Estoy muy... Estoy directamente sorprendida. Es lo más valiente que es.